Durante la sesión del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para iniciar el proceso electoral ordinario 2017-2018, los representantes de los partidos políticos solicitaron al organismo manejar el proceso de elecciones con total imparcialidad. Durante la sesión del viernes pasado, en el Instituto se aprobó el proceso para la elección de diputados y ayuntamientos en Sonora, así como el calendario para el proceso electoral. La presidenta del IE dijo que se tiene el compromiso de sacar adelante el proceso con una estrecha coordinación con el Instituto Nacional Electoral. Los partidos políticos han protagonizado discusión, luchas y pactos. Los comicios son el ámbito de la disputa política. El trabajo que ordena el procedimiento electoral tiene principios rectores que son la ética de lo electoral. Atenderlo es nuestra vocación. El acto de elegir no es cosa menor. Durante la sesión, cada representante de los partidos en Sonora tomó la voz, al igual que los consejeros del Instituto Estatal. A su vez, ciudadanos tomaron la palabra en la sesión para expresar que la sociedad no se encuentra representada en el Instituto, por lo que el ciudadano Alejandro Montaño Martínez expuso su punto de vista. No estamos representados. Es mentira que están las reglas parejas para que los ciudadanos que no tenemos partidos, que somos la mayoría, estemos debidamente representados. Denise Robles, Noticieros Televisa Sonora.